Yo soy un GGI, GGI, jugando, jugando, jugando Ey yo, estás en el juego, te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor de ruego Ey yo, estás en el juego, te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor de ruego ¿Qué está pasando ahora en plazas con columpios? Todos lo saben, nadie dice ni pío Es real, lo veo desde mi capilla, escribo de pandillas en cuartillas de anillas Madrid City, en plazas con viejos grafitis, bebiendo cati, rompiendo pitis Zona de safari, no hay padrastafari, hago esto por amor Ey yo, como de Fari, mentiras entre el humo, ¿con quién fumas marihuana? Te duermen y hablan mierda de ti, lenguas de iguana ¿Qué le llamas underground si no saliste de la red? La vida me enseñó, con litros sobre el césped, una gorra, una cadena Kakis y un parkas, bajo esta ropa, heridas y marcas Rap es el juego, bienvenidos a este pozo La calle, manual de instrucciones por Mario Puzo Saco arte de una mente destruida Por fumar cada día, planta del druida Fluyo sobre el ritmo, hago del verbo líquido En armonía con el mundo, yo, Aikido Ey yo, estás en el juego Te toca mover ya, no hay turnos, juego R.A.B., almas en fuego No me quites este don, hoy señor te ruego Ey yo, estás en el juego Te toca mover ya, no hay turnos, juego R.A.B., almas en fuego No me quites este don, hoy señor te ruego Debajo, devora la city, esta lombriz R.A. vendrá en el odio, me siento como Said Llegué hasta el Sinaí, vi arder una vid Que me habló y me dijo, saca a tu gente de Madrid Donde falsos sonríen, como chapas ácidas Y te apuñalan luego, no cierra esta cicatriz Pienso sentado en un banco, niños juegan a las chapas En el mismo parque, guerrillas como en Chiapas Los edificios miran y el asfalto hierve Chicos pintan con ácido y camellos Venden nieve, prometido no mover ni manchar mis fosas Por eso abrí el cuaderno, hice mis cosas Porque no quiero mancharme en esta streetlight My money, my bitches, my weed, my knife, yo Con mala gente en malos sitios, desde Nietzsche Prefería el arte a la cheira como Da Vinci Tengo paz como un Krishna, fumando Britna Mi tarro escupe fuego en el cuaderno como el Edna Las reglas del juego van flotando en mi sangre Ahí fuera cabrones con hambre, cada día un fiambre Eyo, estás en el juego Te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B. Almas en fuego No me quites este don, hoy señor te ruego Eyo, estás en el juego Te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B. Almas en fuego No me quites este don, hoy señor te ruego Hip hop, lo notas, se mueve también en tu barrio Madrid town, con bandas underground Como en barrios entre tanta gente Me cuesta sentirme a gusto, estoy tranqui con los míos Con cerveza entre arbustos Me inspiro en esto, calles y cierres con grafos Grups llenos de humo y morenas de pelo afro En el juego encontrarás a cabrones que te lían Y buitres con cara de majo como el señor Ilian Joder con Méndez es jugar ajedrez En el barrio hijoputa, protege tu nuez Aprovecha a insultarme ahora si quieres en el chat Aquí afuera novato es R.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T. Y de más allá de la muerte, Barón Samedi Unido por Vudú a un cuaderno y un Edding Madrid Ando con tipos como Teddy Jodo tu mente con simples trucos de Jedi Doug Ronin aprendió algo del maestro que no vi Y engordó su tarro fumando El mejor cannabis desde el hondo como en Abis Lo suelto por el pilot que le jodan al tarot Contagiaré al globo con mi argot Ey yo, estás en el juego, te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor te ruego Ey yo, estás en el juego, te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor te ruego Escribimos, jugamos, pintamos, nacemos, compramos, perdemos, entramos, fumamos, amamos, vendemos, bebemos, ganamos, crecemos, salimos Odiamos, morimos Ey yo, estás en el juego, te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor te ruego Ey yo, estás en el juego, te toca mover ya, no hay turnos luego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor te ruego R.A.B., almas en fuego, no me quites este don, hoy señor te ruego